Estimados colegas del CENATI, Hoy es un gran día para todos los estudiantes y egresados que mueven la industria del país hacia el progreso. Hoy es un gran día para los instructores que comparten conocimientos e inspiran corazón. Hoy es un gran día para los administrativos y colaboradores que trabajan desde hace muchos años con una dedicación y entrega en cada una de nuestras sedes. Hoy es un gran día para todos nosotros CENATinos de corazón. Han pasado más de 55 años desde que CENATI abrió sus puertas, generando miles de oportunidades para los jóvenes del país. Desde ese día, conscientes de que habitamos un mundo que no deja de cambiar y sorprendernos con los avances tecnológicos y nuevos desafíos, nos comprometimos a evolucionar constantemente, nos comprometimos a ser mejores que ayer y a estar listos para lo que vendrá mañana. Hoy podemos decir con orgullo que ese compromiso sigue vigente en nuestra institución. No hay máquina, por más compleja que sea, que no podamos dominar. No hay red, por más enredada que esté, que no podamos conectar. Aprendimos que si soldamos la disciplina con el conocimiento y la pasión, somos importantes en las industrias que servimos. Cortamos las fronteras como cortamos el metal y hacemos que el mundo entero sea nuestra fuente de trabajo. Hundimos nuestros miedos y forjamos nuestro carácter CENATI, fuerte y apasionado, pero a la vez sencillo y con vocación de servicio. Es un hecho que desde los años 60 hasta la actualidad somos los mejores y debemos seguir avanzando cada día. El mundo exige profesionales competitivos, responsables, capaces de generar valor en cada posición. En tal sentido, estamos seguros que los profesionales del CENATI están a la altura de las demandas del mercado y podemos decir con orgullo que el futuro está en nuestras manos. La evolución es permanente a nivel de conocimientos, técnicas y procesos. Asimismo, también evolucionamos en nuestra manera de pensar y sentir. Ahora llegó el momento de evolucionar nuestra imagen. Las mentes digitales, los corazones que laten al ritmo del siglo XXI y las manos que hacen que todo funcione con un solo toque, necesitan un nuevo escudo que los represente. Estimados senatinos, una nueva era ha comenzado y ustedes son parte de ello.